Esteban, ¿cómo te va? Hola, Fernando, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Interesado por saber qué va a pasar con estos cuatro astronautas que la NASA... La NASA, perdón, digo, ¿a dónde los manda? Bueno, iban a salir el sábado, te acuerdas que comentamos el viernes, pero están con la tormenta tropical ETA y tuvieron que postergar al domingo. Mucha gente se prendió en las redes y se quedó esperando. Finalmente salió el domingo y ahora están insertados en órbita normal. El módulo 1 cayó y va a ser reutilizado en la próxima misión. Y están ahora en la persecución, diría, de la estación espacial. Vos sabés que la estación espacial da una vuelta cada 90 minutos a la Tierra. Anda a la friolera de 27.000 kilómetros por hora. Así que ahí van a la casa, van a llegar esta noche a las 11 de la noche, ahora en Argentina, a atracar en la estación espacial y lo van a dejar seis meses ahí. Una mujer, dos norteamericanos, una norteamericana, dos norteamericanos y un japonés. Van a ir a hacer experimentos y, bueno, a retomar esta etapa de los vuelos de suelo estadounidense con una empresa privada, una nueva era en la astronomía. Ahora, Esteban, contame una cosa. ¿Cuánto tiempo están preparándose esta gente para poder subirse a esta misión? Y el entrenamiento estándar de un astronauta lleva seis años. ¿Seis años? Se entrenan física, sí, física, psicológicamente. Hay que estar encerrado. No es muy chica la estación espacial, porque la gente cree que es chica. Es como una casa de seis dormitorios. Tiene dos baños, tiene gimnasio. Pero están a 400 kilómetros de altura. Es el único lugar habitado fuera de la Tierra. Es un tema. Ven 18 amaneceres y atardeceres por día. Es un ámbito áspero. ¿Cómo es eso? ¿18 amaneceres por día ven? Claro. Si dan una vuelta a la Tierra cada hora y media, ven 18 amaneceres y atardeceres por día. Es muy antinatural. No pueden dormir, generalmente. Claro. Les cuesta. Tienen que estar muy, pero muy preparados. ¿La alimentación cómo es? Muy. La alimentación ha ido mejorando mucho. Antes eran concentrados proteínicos que le daban la nutrición, pero no al gusto. Ahora tienen algo así como menúes y especies de microondas. Tecnología que vino de los vuelos espaciales para prepararse. Tampoco es un pollo con papas, pero tienen cosas un poco más ricas que los mantienen nutridos e hidratados. Ahora, ¿cómo los seleccionan además? Porque se preparan durante seis años. Pero debe haber muchos candidatos. Mirá, la selección en primera instancia es física, pero el filtro más grande es la posibilidad de convivir. Vos te imaginás que un conflicto de un consorcio a veces llega a extremo irritante. Imaginate si se pelean en las estaciones espaciales estando seis meses viéndose la cara todos los días. El principal requisito es tener fortaleza física, no tener un soplo en el corazón, lo básico. Y después cierta preparación técnica, porque estos son todos doctorados, la mayoría. Ahora, el rasgo básico es la posibilidad de convivir y flexibilizarse y adaptarse a un ámbito de convivencia. Si por genio que sea y fuerte que sea, un tipo tiene dificultades para convivir, no se sube a la situación espacial. Y decime una cosa, Esteban, debe haber protocolos, debe haber uno que tenga la voz de mando. Porque si efectivamente, pese a todo, hay algún conflicto, alguien tiene que dirimir la situación. Bueno, esto estaba resuelto cuando todos eran militares. Había una cadena de mando y vos sabés que el militar se ha entrenado para... Se terminó orden, sí señor. Ahora que hay civiles, tienen una estructura de mando y tienen incluso contratos y hasta penalizaciones muy altas si se salen del protocolo. Es toda una cosa que se pinta muy amistosa. Ahora, vos te podés imaginar, Fernando, seis meses viendo las mismas caras, sin gravedad, 18 amaneceres por día, reciclándola hasta la orina, porque es un gran centro de reciclaje para no ensuciar. O sea, requiere una disciplina. Finalmente, el encargado del capitán, digamos, el encargado de la tripulación, es el que dirime finalmente turnos de trabajo, si hay alguna disputa, o si alguien no hace el laburo, tiene que saber manejarlo, a veces se dan un día de reposo, a veces aumentan las comunicaciones con la familia, lo va manejando de esa forma, que no es una instancia muy publicada por la NASA, pero las publicaciones especializadas cuentan algunas... En realidad las cuentan cinco años después. La estación espacial acaba de cumplir 20 años. Casualmente se lanzó un 20 de noviembre. Mirá vos. Que es mi cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? Sí, el 20 de noviembre. Ah, mirá vos. Lleva 20 años y han tenido anécdotas. Bueno, este viernes, si no nos vemos, feliz cumpleaños, entonces. Gracias, un saludo por la nación, qué honor. Esteban, lo último, me tengo que ir a pausa. ¿Cuánto tiempo se van a quedar? Seis meses. Seis meses. Seis meses. Le han hecho un contrato a Elon Musk por 15 misiones, va a cobrar como 2.700 millones de dólares, pero está funcionando bárbaro. Hasta ahora no había manera de ir desde que pararon el transportador. ¿Y cobran bien los astronautas por este trabajo? Y se retiran sin ninguna necesidad, porque además de cobrar muy bien, tienen una jubilación, parecería la jubilación de los anticipados, de algunos senadores, de algunos políticos, pero ellos la tienen de por vida. Porque además, un detalle te oído interesante más, ellos se esterilizan, guardan permatozoides y óvulos, y después que van al espacio, con la radiación cósmica, la posibilidad de mutaciones en los hijos sería muy alta. Así que tienen que renunciar a, eventualmente, tener óvulos fecundados o espermatozoides guardados, congelados. No pueden poder atener hijos de manera natural. Muy bien. Así que se les pagamos. Esteban, muy interesante, como siempre, cada vez que hablamos. Un gusto. Chau, Fernando. Chau, Esteban. Hasta luego. Nos quedan más, así que no se vayan, porque somos una pausa y venimos rápido. Chau. Chau.